El Jurado Nacional de Elecciones aprobó el cronograma electoral para el proceso de elecciones generales que se realizará el 11 de abril del 2021. A través de la resolución número 329-2020-JNE, publicada en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, establece los hitos del sufragio que implicará la participación de 25.287.954 electores, según el padrón electoral. En tal sentido, el 12 de octubre será la fecha límite para solicitar la inscripción de una alianza electoral, mientras que al 29 del mismo mes se podrá inscribir estos acuerdos entre organizaciones políticas. Posteriormente, el 9 de diciembre se establece la fecha máxima para la publicación de resultados de elecciones internas de los partidos, en tanto que el 22 del mismo mes será la fecha límite para la presentación de las solicitudes de inscripción de fórmulas presidenciales y de candidatos al Congreso. Así también, el 22 de diciembre será la fecha de cierre del registro de organizaciones políticas. El próximo año, el cronograma establece que el 31 de enero se desarrollará el sorteo de miembros de mesa, en tanto, el 10 de febrero es la fecha límite para la publicación de fórmulas y listas admitidas. El caso del día 12 será la fecha límite para la resolución de tachas y el día en que se podrá excluir a los candidatos por declaración jurada, hoja de vida y dádivas. Mientras que el 10 de abril, un día antes de las elecciones generales, será la fecha límite de exclusión por situación jurídica del candidato. Por último, el 11 de abril se efectuará la primera vuelta del proceso electoral y en junio, la segunda vuelta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!